Hola que tal a todos, vamos con la nómina de la selección chilena que fue entregada hace un par de días de los jugadores que juegan en el extranjero con Matías Catalán como gran novedad de esta lista de citados, el jugador de talleres de Córdoba se desempeña como lateral derecho el año pasado tuve la oportunidad de verlo y fue bastante positivo su rendimiento Nayel Mexatú, uno de los jóvenes también a cambiar esta cara de la roja y que tiene como positivo su polifuncionalidad en el campo de juego está también Diego Rubio delantero que se desempeña en la MLS de Estados Unidos, criticado por varios y pedido por muchos finalmente está el caso de Matías Fernández que no fue citado